Colombia, la seguridad nacional en riesgo. Es claro que todos los colombianos estamos inmensamente preocupados por el desmantelamiento de nuestra Fuerza Armada. Por Bernardo Henao Jaramil. Precisa con diamantina claridad el artículo 217 de nuestra Constitución Política. La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Hoy, cerca ya de cumplirse dos años del gobierno de Petro, nos vemos obligados a poner esto en duda. El grave conflicto que se está viviendo en el sur del país, en los departamentos del Cauca y el Valle, nos deja saber que la integridad territorial le está completamente expuesta. Los hechos violentos sucedidos en Jamundí, Valle del Cauca, nos señalan que estamos ante un teatro de operaciones insurgentes. Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2022. Inmediatamente inició una tenaz persecución a las fuerzas militares y de policía. Lo primero fue el nombramiento de Iván Velázquez como ministro de Defensa. Se trata de un personaje cuestionado y cuestionable, que no quiere a la institución. Por el contrario, la persigue. Desde su llegada a la cartera de defensa, se ha registrado numerosos cambios. Varios de ellos han sido verdaderos remesores. Se ha producido un número tan grande de retiros que se ve comprometida la existencia misma de las fuerzas armadas. Y mientras estas son desmanteladas, la guerrilla y la delincuencia se fortalecen. A la fecha de esta columna han sido retirados más de 50 generales. La policía está a puertas de desaparecer. Las fuerzas militares han perdido, según informes recientes, un número considerable de hombres, muchos de ellos por retiros voluntarios. La desbandada mayor se ha dado en la policía. El gobierno está en hora de despedir al ministro ante su pésima gestión. El motivo de todo esto parece ser aplicar una nueva estrategia que permita renovar la cúpula militar y alinear las fuerzas con la nueva doctrina de seguridad humana propuesta por el presidente. Dos retiros recientes causan preocupación. El primero es el del general Luis Espina, comandante del ejército, desvinculado para llamar a ocupar su lugar a Luis Emilio Carlos, retirado en agosto de 2022. El segundo es el del general Oscar Vera Pelaez, de quien se dice que pidió su baja. Es el último general experto en inteligencia militar que comandará dicha ARBA y estaba al frente de la quinta brigada con sede en Bucaramanga. Diversas manifestaciones de ex integrantes de las fuerzas militares y de policía reflejan descontento con las políticas del gobierno. En mayo de 2023, un considerable número de ellos se reunió en la plaza de Bolívar de Bogotá para expresar desacuerdo. Como causa de mucho retiro, se menciona el mal denominado cambio de doctrina hacia una seguridad humana, que ha ocasionado mucho malestar y resistencias al interior de las fuerzas. Muchos altos y medios mandos han optado por retirarse y han sido llamados a calificar servicios debido a su desacuerdo con la eliminación del concepto de enemigo interno. Se ha buscado que se ponga el foco en la protección de vidas y el trabajo social, lo que resulta más que cuestionable porque eso no es lo que corresponde a las fuerzas armadas según la constitución. Nuestras fuerzas militares y de policía no son grupos cívicos ni voluntarios ni hermanitas de la carrera. Queriendo escurecer el papel de las fuerzas militares y de policía, se indica que los retiros están relacionados con esfuerzos por eliminar la corrupción y las violaciones de derechos humanos dentro de las fuerzas. La administración Petro ha buscado depurar la institución de elementos que haya estado involucrado sin prácticas cristianales, como los falsos positivos. Pero la realidad es que su programa de cambio para seguir adelante con la destrucción hace necesario reducir a las fuerzas militares, las cuales en nuestro país no se duda y cumplirán el mandato constitucional y no se someterán como corruptas de la vecina Venezuela. Estos cambios y retiros masivos han tenido varias implicaciones para la estructura y operatividad de las fuerzas militares y la policía. Debilitamiento institucional. La salida de un gran número de actos maldos genera preocupación sobre la disminución de la capacidad operativa y de liderazgo. Quizás lo más peligroso es la entrega de los organismos de inteligencia antiguos militantes del M-19. Resistencia interna. La implementación de nuevas políticas ha enfrentado una fuerte resistencia, lo que ha generado tensiones internas y desafíos para la cohesión y eficacia de las fuerzas militares. El jueves de la semana en curso el país conoció recorte de 14 mil millones de pesos en el combustible del ejército. La capacidad del ejército para moverse rápidamente y responder amenazas inmediatas, no nos quepa la menor duda, se ve seriamente comprometida. Esto incluye la respuesta a insurgencias, operaciones antiterroristas y visiones de seguridad fronteriza. Los patrullajes y las misiones de vigilancia se reducen en momentos que la inseguridad es galopante. Es evidente entonces que estas circunstancias serán aprovechadas por los delincuentes que desarrollan actividades ilegales como el narcotráfico o la delincuencia organizada. Es claro que todos los colombianos estamos inmersamente preocupados por el desmantelamiento de nuestra fuerza armada. La reducción de recursos afecta significativamente la moral y también la motivación de las tropas. Se sentirán menos respaldadas y menos preparadas. Los ciudadanos siempre hemos procurado defenderla. En conclusión, todas estas medidas, incluyendo el recorte de los 14 mil millones para combustible, dañan la estructura operativa y la movilidad de nuestras fuerzas y así se expuesta nada menos que la seguridad nacional. Los colombianos no salen de su sorpresa por la forma cuestionable como se llevó a cabo la aprobación de la reforma pensionada. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional que cuenta con suficiente jurisprudencia para decidir una vez que verifiquen las irregularidades presentadas, cómo impedir el debate del texto. En el último debate de la campaña presidencial, Petro dijo que le metería la mano a las pensiones. Lo dijo en vivo y en directo para todo el país y votaron por él.